El auditorio de Clifo Televisión 61 con 38 del centro, bueno, se está realizando en tiempo fórmula la recolección de cacharros, bueno, como podemos ver, se está recogiendo, se está cumpliendo con la recolección de este cacharro por parte del personal del ayuntamiento de Mérida, bueno, exhortamos a la gente a que si ya se recogió el cacharro, ya no vuelvan a sacar otras cosas porque se vuelve a amontonar toda esta basura en lo que es estas esquinas, se está recolectando en tiempo y forma el cacharro, bueno, pues para poder evitar de que el contagio de lo que es el dengue, vamos a tratar de platicar con algunas de las personas a ver si nos pueden decir al respecto algo. Amigos, buenos días, buenos días, para Eclipse Televisión, ya está realizando el recogimiento de cacharros, ¿qué se han topado? Hay gente que se recoge y luego ya una vez que está limpio vuelven a sacar la basura, algún llamado, ¿no? Nosotros como medios de comunicación estamos exhortando a la gente a que no haga eso porque esto es un poco de infección, ¿qué mensaje se les puede dar a la gente para que no haga este tipo de cosas? Pues mayormente se saquen lo que nomás es cacharro, que no se saquen basura o gamas, porque hay veces la gente saca de todo, hasta escombros, o sea, eso también nos afecta un poco, porque mayormente por los descachados estamos levantando. A pesar de ver si se lo llevan, ¿no? Obviamente. Sí, sí, lo llevamos, lo que no se llevan, lógico, pero pues no deben de ser así. Supuestamente cuando se les hace es despachado, es solo lo que es el botón de basura, cumbetas, casas, o hasta focos, pero pues las otras, así como gamas, o sea, aprovecha a sacar hasta su basura de la casa, ¿no? Así es. ¿Y eso sí es un poco de infección? Es un poco de infección, pero pues la gente es un poco, uno no tiene conciencia de lo que está haciendo también, porque demás se paga. Una pregunta, en el turno que tienen ustedes, ¿cuántas toneladas se han estado moviendo? Pues hemos estado metiendo hasta 10 toneladas. ¿Diarias? Diarias, o hasta 20 toneladas. Pues recuerden donde la colonia nos toque, ahí vemos las imágenes que nos sacaron. ¿El horario más o menos? El horario es de 6, 6 a 6. 6 a 6 es el horario que nosotros tenemos, y pues es el horario que estamos descachando para poner levantadas, y lo que se pueda, es despachado. Ok, entonces se va a seguir recolectando esto. Se va a seguir recolectando hasta que veamos que ya esté más normalizado, ya no hay nada más a ser despachado. Gracias. Bueno, ya escuchamos parte de la versión de trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, quienes están realizando este trabajo de despacharización. Volvemos a exhortar a la gente de que no haga eso, de que se está recogiendo la basura, se está cumpliendo con la cera labor de despacharización. Esto para prevenir, claro, enfermedades de dengue en este tiempo de lluvias. Sin embargo, les exhortamos que no vuelvan, que no saquen, si ya se recogió, pues ya no vuelvan a sacar otro, más basura, ya que esto, pues sí afecta, y pues obviamente ya no van a regresar al mismo lugar a la recolección de basura. Como podemos ver, miren, esto es parte de basura prácticamente que sacan de los predios, tierra y demás. Entonces esto sí se les está exhortando costales de escombro. Se les exhorta a la gente, bueno, fue muy clara la autoridad municipal e estatal, de que es exclusivamente, pues, cosas que realmente no sirvan, no basura, no escombros, y pues esto sí está afectando y atrasa un poquitito más la labor del personal que está realizando este tipo de recoja de basura de cacharros. Recuerda, estamos en las 61 con 38 de El Centro. Conocen a Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital